Música Con la presencia del rector de la Universidad de Nariño se llevó a cabo la reunión de la mesa directiva universitaria para abordar el tema del estatuto general Es satisfactorio informar que el documento del proyecto de estatuto general está listo para su discusión está en este momento siendo objeto de revisión por parte de la comisión de democracia entregará sus observaciones correspondientes y aspiramos a que la próxima asamblea pueda ser el escenario donde ya le digamos a la comunidad universitaria que ha sido aprobado este proyecto de estatuto fruto de una larga y amplia discusión donde se han recogido todas las apreciaciones de los estamentos universitarios El estatuto general es un documento de trascendental importancia para la Universidad de Nariño Guardando las proporciones es como la carta constitucional de un país La norma de normas de la cual se pueden desprender las demás para que la universidad disponga de un marco jurídico de un marco reglamentario para cumplir cabalmente sus funciones misionales La universidad espera, sabe, es consciente de que la nueva estructura es más que necesaria en razón a que procesos que hace unos años no se habían concebido como los de investigación como los de la proyección social que quedaban marginales y que todo el quehacer prácticamente se concentraba en la formación profesional pues correspondieron a su época pero en la época actual hay nuevas realidades, nuevas necesidades El estatuto general será socializado en este semestre académico ante los tres estamentos universitarios para su discusión y aprobación para luego analizar los estatutos estudiantil, docente y administrativo La Universidad de Nariño a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales invita estudiantes y docentes a participar en la convocatoria de becas El Arch de Erasmus Mundus una gran oportunidad para estudiar en el exterior Docentes de la Universidad de Nariño que han participado en este concurso entregan su testimonio Entre el año 2010 y el 2011 tuve la oportunidad de acceder a una beca Erasmus Mundus que es una beca de la Unión Europea para estudiar una maestría en acuicultura en la Universidad de Barcelona en España Allí tuve la oportunidad de hacer estos estudios y de hacer investigaciones en el Instituto de Ciencias del Mar que es un instituto adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología de España Mi trabajo fundamentalmente tuvo que ver con epigenética de peces especialmente de peces tropicales que son las especies que nosotros manejamos acá Esta fue una gran experiencia que el docente Marco Antonio Imues comparte reiterando la invitación de acceder a la convocatoria de becas Erasmus Mundus Como experiencia ha sido una experiencia magnífica tanto en forma personal como en forma profesional debido a que estuve en un ámbito científico donde se está haciendo investigaciones de punta y tuve la oportunidad pues de acceder al conocimiento y a las técnicas y equipos de que ellos disponen Como experiencia personal pues también magnifica desde el punto de vista de la relación que uno puede tener con otras culturas sobre todo con la cultura europea, española, italiana, francesa dado que tuve compañeros y profesores de muchos países de Europa mayor información sobre estas becas en la página web udenar.edu.com y www.elarch.org www.elarch.org